De acuerdo con la doctoría superior de la federación, en México 66 de cada 100 pesos fueron malversados o desviados por las autoridades de las administraciones estatales. En el país, los gobiernos de cada una de las 32 entidades federativas no han comprobado en conjunto el gasto de 98 mil millones de pesos provenientes de fondos federales para rubros como educación, salud e infraestructura, entre otros. Un reporte publicado este lunes por el Instituto de Investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto señaló que al menos 10 periodistas y defensores de los derechos humanos en México fueron espiados por el gobierno con un sistema de espionaje electrónico llamado Pegasus, desarrollado y vendido por la firma israelí NSO Group, entre ellos los periodistas Carmen Anistegui y Loret de Mola. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, denunciaron hostigamiento y persecución en Veracruz al asistir este lunes a la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Unidos Americanos, en Cancún, Quintana Roo, donde se pronunciaron por los hechos. Señalaron que en el municipio de Córdoba, elementos de la policía auxiliar les apuntaron con armas de alto calibre y los obligaron a bajar del autobús en el que viajaban, discutieron y luego los dejaron ir. Elementos de la Policía Federal realizaron un cateo en el penal de Topo Chico en Monterrey para detectar drogas o armas que pudieran tener los internos, por ello montaron un fuerte dispositivo al interior y exterior del penal. En ocasiones anteriores, en esta misma penitenciaría, fueron decomisadas herramientas, armas blancas, pistolas y drogas. Este cateo forma parte de las acciones para reforzar la seguridad en todos los penales del país, anunciada por el gobierno federal. El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Jorge Gaviño, anunció que se invertirán más de 500 millones de pesos en refacciones y equipos para realizar reparaciones en este sistema de transporte. Señaló que la reparación general consta del desarme de trenes, cambiar los diferenciales, cambiar sistemas de puertas, neumáticos y revisar todos los motores.